Bienvenidos a mi canal, hoy les voy a mostrar a donde nos fuimos a comprar los pescados. Esta calle está llena de vendedores de mariscos, entonces nosotros nos fuimos a comprar las mojarras para freír. Nos fuimos a elegir el lugar porque aquí puede usted elegir el lugar donde quiera comprar, donde esté más barato, donde esté más bueno o donde esté más grande los pescados. O sea, consiste el tamaño de pescado que usted quiera. Nosotros nos fuimos a este lugar, aquí tienen de todos los pescados que usted quiera. Hay camarones, pulpos, aquí le pueden vender ceviches, hay pescado frito, o sea, lo puede llevar ya preparado. Nosotros lo pedimos nada más que le quiten las camas y las vísceras, o sea, ya nada más limpio. Esta calle está llena de puros vendedores de mariscos, aquí puede elegir el lugar donde usted quiera. Nosotros fuimos a comprar mojarras, como les dije, solo lo venimos a lavar y lo marinamos con bastante limón y ajo y sal. Solo así lo vamos a freír y ya estamos listos con nuestro sarténcito. Este sartén es especialmente solo para freír pescados. Lo estamos friendo a leña, nos va a quedar doradito como a nosotros nos gusta. La verdad, nos quedó riquísimo. Vamos a disfrutar con la familia, estamos todos reunidos para comer pescados. Hicimos a la mexicana, hicimos arroz, frijol y estamos listos para comer. Espero que les guste. Bye.